Su primo Cristian ha recibido muchas críticas en las redes sociales, que todas las canciones lo canta Cristian Mira, cada uno lleva su empresa como quiere, que si Cristian y mis primos dicen hacerlo, está bien De esta manera fue como Víctor Yaipen Jr. defendió a su primo Cristian Yaipen de todas las críticas de las redes sociales acerca del protagonismo que tiene en el grupo 5 Como sabemos en estos últimos tiempos desde que Cristian Yaipen se convirtió en el vocalista principal del grupo 5 Ha tenido muchas críticas por parte de los miles y miles de seguidores de esta agrupación histórica del Perú Ya que para muchos las nuevas versiones de canciones interpretadas por Cristian Yaipen no están a la altura de las antiguas versiones Como tal es el ejemplo de El ritmo de mi corazón, que a muchos fanáticos la verdad que prefieren la versión de Dantes Cardoza que la de Cristian Yaipen Otro ejemplo es la canción Motor y Motivo, que es preferida por muchos, las interpretaciones realizadas por Lucho Paz o por Leonard León Y así hay muchas canciones que la verdad parece que al público, o mejor dicho a una gran parte o a una parte del público de seguidores del grupo 5 No les termina de convencer para nada el papel protagónico que tiene Cristian Yaipen en la agrupación Pero sin duda hay gustos variados y no se puede tener contentos a todos Así que déjame saber todo lo que piensas acerca de este tema Y cuéntame tu parecer en la caja de comentarios sobre si te gusta el nuevo rumbo que está tomando o que ya ha tomado el grupo 5 Teniendo a Cristian Yaipen cantando todas las canciones Dime a ti te gustan las nuevas versiones o prefieres las interpretaciones de Lucho Paz, Leonard León y Dantes Cardoza Por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguna noticia